Bueno gente, gracias a Dios, ya salimos de, seguimos en San Lorenzo, pero ya salimos de probar las cervezas especiales con una cerveza. Aquí nuestra camarógrafa nos vio hambre y tuvimos que beber a comer. Ah, probó la cerveza, se sentía mal, probó la cerveza, y ya la comemos, tú sabes. Estamos en Palo Alto, aquí en San Lorenzo, nos subimos para los huesos de Chono. Yo creo que es la más de carne preta, a la gente que yo, en San Lorenzo, 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 en San Lorenzo. Las alitas y todas las cosas, así que, y los toros de pano. Así que, también para acá también.